Integrantes del colectivo Recuperemos López Mateos, mismos que en días pasados realizaron una serie de manifestaciones en contra de los trabajos en las cercanías de la Plaza Punto Sur, puesto que aseguran, se trata de obras que ponen en riesgo la seguridad y fluidez de transeúntes y automovilistas, se retiran de esta vialidad debido a amenazas. Los vecinos anunciaron mediante un comunicado que se les ha amedrentado y puesto en peligro su seguridad, por lo que además de pedir al gobierno estatal sea garantizada la integridad de sus integrantes, aseguran que el gobierno de Tlajomulco se ha empeñado en tachar los de partidistas, mientras que ellos aseguran no ser simpatizantes de ningún partido y financiar de sus bolsillos los apoyos de su manifestación como vallas y lonas. Ante esta polémica, el presidente municipal Salvador Zamora descartó que las amenazas vengan de parte de su gobierno, aunque sí hizo hincapié en el carácter político de estas manifestaciones. Primero, nosotros no nos oponemos a la libre manifestación, nos oponemos a que se obstruyan carriles, a eso sí nos oponemos porque afectan a otras personas, nosotros esa parte no la vamos a compartir, lamentamos que actores políticos sean quienes estén incitando a la gente a obstruir los carriles, que eso sí es un problema. En su comunicado, el colectivo Recuperemos López Mateos detalló que trabajan en nuevas estrategias para seguir con su lucha y llevarla a otro nivel y que estas acciones serán dadas a conocer en próximos días. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Alicia Presa.